¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como manantial llenó mi vida de quietud. Fueron tus manos o tu boca, fueron tus labios o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus labios o tu boca. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré.